Música Estamos expuestos a un riesgo muy grande porque como puedes ver no pueden subir los carros al mismo tiempo que bajar así que necesitamos urgentemente que se nos arregle ese hoyo que tenemos ahí Queremos que vengan las autoridades para ver si nos sacan de pena con esos desriques son dos desriques que ya casi están al borde de parar el tránsito así es que esperamos que lleguen Está peligroso, estamos viviendo todo el mundo con un sobresalto porque puede haber un accidente El gobernador viene y nada más dice que vas a hacer y no hace Él como funcionario representante del gobierno aquí en la provincia de Duarte estás haciendo poca cosa porque ya es una situación que debió de haberse resuelto antes de que la temporada ciclónica llegue o que antes de que haga un accidente trágico y lamentable que no se hace nada con después que pase el accidente lamentarse que debiendo de resolver antes de que pase algo una tragedia como funcionario representando el gobierno aquí ya él debió solucionar ese problema que es una idea que es algo que no se hace eso sino que no se hace nada